Fantasilandia, bueno, Fantasilandia, lo más divertido del verano, todos los días abierto, Fantasilandia. Y volvemos, estamos con Gael Yomans, diputada de la República de Convergencia Social, se integra también el senador Osandón. Diputada, bueno, hoy día el punto de prensa de la ministra Vallejo nos ha sorprendido con declaraciones que son importantes. ¿Cuál es su reflexión sobre todo esto que ha ocurrido de los indultos hasta acá? Bueno, lógicamente es un momento que es difícil porque si hay desproligidades, además se transparentan esas desproligidades, se asumen responsabilidades políticas, no tan solo de la ministra de Justicia, sino que también del círculo más cercano del presidente, en este caso del jefe de gabinete. Es un tema que deja en una complicación, pero que yo espero que se logre resolver y seguir, cierto, con una agenda que es relevante para la ciudadanía como lo es la de seguridad. Entonces, en eso también creo que a propósito de las acusaciones constitucionales, de las acciones de fiscalización que son procedentes y tienen las atribuciones los parlamentarios o parlamentarias para poder ejercerla, sí me gustaría que no se optara a la posibilidad de avanzar en las necesidades y la urgencia que tiene la ciudadanía. En materia de seguridad, por ejemplo, con esta mesa, pero también en materia tributaria y de pensiones y tantas otras cosas. Tenemos un mes que es clave porque también vamos a dejar las prioridades adecidas para lo que viene en el próximo año. Diputada, ¿por qué es este mes tan claro como usted dice justo se entrega el indulto este mes? Yo, la verdad, yo no quiero cuestionar porque yo comparto la necesidad de hacerse cargo de los compromisos y en este caso de que los indultos era importante poder hacerse cargo de ellos y procederlos. ¿Y no hay un compromiso con todo Chile? ¿Materia de seguridad ciudadana en todo lo que usted dice? ¿Ese no es un compromiso? Y lo hay, y lo hay, y lo hay. Pero creo que ahí la responsabilidad, porque todos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra cuota, ¿cierto? Lo que nos corresponde. Pero la responsabilidad de bajarse de una mesa de seguridad le corresponde a la derecha, le corresponde a los parlamentarios y parlamentarias que están dejando ese compromiso por una diferencia política. Pero la responsabilidad de allanar, de respaldar una mesa, de ponerle mantel blanco es del gobierno, pues, diputada. O sea, siempre la responsabilidad es del otro. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno de no esperar de llegar a acuerdos en la mesa? No. La responsabilidad del gobierno era que esto y los indultos no fueran cierto objeto de ningún tipo de cuestionamiento. Tenía que salir cierto perfecto. Y esa es la desprolijidad, además, que se transparenta y se reconoce. Y ahí están las responsabilidades políticas que se asume por parte del gobierno. Pero eso no obsta a la necesidad de poder avanzar en esta mesa de seguridad. Yo creo que corre por planos diferentes. Porque uno puede tener diferencias, ¿cierto?, con el gobierno en distintos ámbitos. Y nos pasó con el gobierno pasado. Pero eso no puso en cuestionamiento la importancia. ¿Por qué corre por veredas distintas? Esa parte no entiendo. Claro, porque... Si usted sabe que se entrega un indulto, torpedea inmediatamente la mesa porque está tomando acuerdos con gente que no está de acuerdo con el indulto. Entonces... Sí, pero así como en el gobierno... Es que yo entiendo eso. Si uno puede tener diferencias políticas con el gobierno, pero en distintas materias. El tema es que una mesa es una invitación a poner los puntos comunes por delante. Y decir, por ejemplo, que en materia de seguridad es importante avanzar en el plan contra el crimen organizado. Y en eso entiendo que no tenemos diferencia. ¿Por qué no entonces avanzar en ese punto? El tema es que la oposición no puede tampoco imponer la agenda en todos los términos que respecta a lo que tiene que ver tanto en materia de la política de indulto como también en el reconocimiento de lo que ocurrió en violación de derechos humanos que también ocurrieron y que es importante hacerse cargo de nuestra historia para poder avanzar. Entonces, yo en ello... Sí, pero diputada, estamos en una coyuntura muy particular. Muy especial. O sea, si se llegaba a un acuerdo de aquí antes de marzo y se podían haber entregado indultos bien hechos quizás en abril, mayo, junio, no sé. ¿En qué cambia eso para la dinámica del país? ¿No es más importante el bien común de millones de personas que están pidiendo a gritos que la política acuerde una mesa? El tema, Julio, que, por ejemplo, si los indultos hubieran procedido en un tiempo posterior, incluso pensando, ¿cierto?, a fines de enero, quizás a inicios de febrero, ¿qué hubiera ocurrido en marzo?, ¿qué nos hubiera esperado en marzo en materia de disposición por parte de la actual oposición? Porque están en contra del indulto, sea mañana, pasado o en tres meses más, ¿cierto? Entonces, esa posición política no va a variar por el tiempo y el gobierno y el Congreso duran mucho tiempo más. Y por lo mismo, como te decía, en el momento en que gobernó Sebastián Piñera hubo dos mesas relevantes, una materia de infancia en que participó el presidente de la República, a pesar de las diferencias que tenía con el gobierno en varias materias. Y por eso el llamado es que separemos las cuerdas, que las diferencias se pueden marcar. No, 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 pero lo digo porque esa también es la relación política que uno puede sostener cuando a uno le toca hacer gobierno o cuando le toca hacer oposición. Yo lo que estoy diciendo es que no restemos esfuerzo a llegar a un acuerdo en materia de seguridad, a pesar de las diferencias que podamos tener en otros temas. Sí, pero, discúlpeme, diputada, pero el arte de gobernar. Perdóneme, la ministra Vallejo acaba de decir que el presidente no leyó los indultos. O sea, de verdad, quizás lo más relevante que iba a ser en este primer año, el presidente no lo lee. Cerremos la casa por fuera, de verdad, que yo no entiendo nada. Por eso yo creo que es importante, bueno, frente a un momento como este, es poder dar claridad respecto a lo que sucedió. Por una parte, que creo que se deja con total transparencia al momento de tomar las responsabilidades políticas, al momento en que renuncia y se le pide la renuncia al jefe de gabinete, el presidente, a la ministra de Justicia, ¿cierto? Y de asumir por ese carril lo que debía haber sido, cierto, perfecto, un acto perfecto en materia, cierto, de la posición política que tenía el presidente y que esa posición política se tradujera en los indultos que correspondían otorgar. Otra cosa es, cierto, el análisis jurídico, que también la ministra lo dejó en claro. Pero otra materia, cierto, tiene que ver con la necesidad de avanzar en seguridad. Y en eso quiero reconocer, a propósito de que está, cierto, en el panel, la disposición que ha tenido el senador Osandón, que yo y a mí me gustaría que la tuvieran el resto de los parlamentarios y parlamentarias, porque no se trata de esto de hacer un gallito político, ¿cierto? Y yo, lamentablemente, en la Cámara de Diputados y Diputadas, no he visto la misma disposición por parte de los parlamentarios de avanzar en esta materia. Estamos hablando de... Y siendo procedente, las herramientas de organización, por cierto. Estamos hablando de gente que no es generosa. Ni los senadores ni los diputados no son generosos a la hora de mirar Chile, o si no tendríamos hartos problemas solucionados hace rato. Y por primera vez estábamos teniendo pequeños actos de generosidad y pasa todo esto. Entonces, ese es el problema que tenemos. Denme solo un segundo, porque tenemos a nuestro compañero de labores. Está en La Moneda, Antonio Ruiz. Antonio, cuéntanos un poquito lo que está pasando en La Moneda. El ambiente, porque hay un punto de prensa ante el siguiente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Estamos viviendo, la verdad, un lunes de alto vuelo aquí en el Palacio de La Moneda. La verdad, a primera hora, ustedes la vieron a la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno, dando cuenta, reconociendo y explicando estas desproligidades que reconoció el presidente Gabriel Boric el día sábado al otorgar los indultos en el último viernes del año que recién pasó y que ha desatado toda esta crisis al interior de La Moneda en estos primeros días muy complejos del año 2023. Pero no solo eso, la ministra Camila Vallejo también dio cuenta de las negativas cifras en materia de encuestas para el Ejecutivo, un 70% de desaprobación según la última encuesta.